Pobladores de Condorillo Alto esta mañana pidieron que liberen a Roberto Camilo Pebe Guerra, quien es acusado de violar a una menor de edad, ya que esta acusación es absurda, la misma que habría sido propiciado por la disputa de un terreno. El joven es trabajador y estudiante y justamente este año acaba su carrera como soldador en Cenati, siendo el único sostén económico en su familia. Estudio y trabajo a la vez en el mediodía y desde luego de los miércoles, pues y viernes y sábados, al Cenati y lunes y martes trabajo acá con mi primo en Chacras y bueno pues mi hermana es inocente, lo están acusando justamente. ¿Quién lo está acusando? Jessica, pues, la mamá de la niña. ¿Por qué cree que lo está acusando a tu hermano en esto? Venganza, pues supongo. ¿Venganza por qué? Los terrenos. ¿Cuánto es el terreno que tiene tu hermano para poder hacer esta venganza? En la Ciartan y Chacras, pues, de mi abuelo y mis hermanos, este, y arriba quiere agarrar los terrenos acá, seguro, por la situación de su costaza. Están acusando. ¿Qué es lo que le pedirías de repente a la justicia en esta oportunidad a las autoridades? Justicia, que sea la verdad, pues que sea justicia. ¿Cómo se lo va a llevar un presidente? Investigue, no que se lo lleve sentado, no que se lo lleve, se lo lleve a toque. Investigue, antes de llevar lo que investigue. Y si es tu padre, que se lo lleve, pero si es inocente que lo suelte, como debe de ser. ¿Por qué es un chico que... ¿Ustedes lo conocen, señora Vín? Lo conocemos, pues. No, no lo conocemos. Si no, no estaríamos acá. Por eso estamos acá, porque lo conocemos. Sabemos cómo es. Entonces, es un acto de venganza lo que vienen haciendo. No puede ser así que alumiarle de esa manera, tan feo, eso es una maldad. Esa es una trabajadora que hace cualquier cosa. Él les caballaba ese año justamente. No, no, no. Y su padre no puede abrir, porque él se tocaba solo, imagínate. Y ahora que lo cierran allá, es el malafé, cómo le valora su vida, elástico. Ahora lo peor... Es algo irreparable en esta oportunidad. Claro, pues que investiguen. Por eso, para la policía, la fiscal, que investiguen antes de llevárselo. ¿Por qué se lo van a llevar así, así? Que investiguen. ¿Hay pruebas de verdad? ¿Pruébas donde realmente la acusen de verdad? Si no es, ¿por qué se lo van a llevar? Nunca ha sido notificado de él por... Nunca, nunca, nunca. Por eso fue el mal. No, nunca se tiene la acusación del dos. No, nunca se tiene la acusación del dos. Recién les capturó el viernes. Ni siquiera un antecedente penal tiene nada. Es una relación muy bien que denuncia y mañana ante un poco lo desea. ¿Por qué es pedante ante un diez? Claro. Deberían trabajar ahí. Trabajen ahí, ganen su padre, trabajando, sumando. Que ganen, pero con la verdad, no así. No sé, es derrable. ¿Cómo lo hacen así?